Estamos muy preocupados por el estado de salud de Alan. En las últimas horas ha estado con muchos dolores. Por eso le pedimos una ambulancia para que lo trajera a la clínica Roscoe Higüez. Lo que me preocupa es que el matrimonio es mañana. ¿Cómo está el hombre? ¿La firme? No, con el dolor de espalda. Ah, le tengo un chal en espalda. Si estás con estos dolores, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque tu matrimonio es mañana. Chivo, irlo nomás por camilla, con todo. ¿Cómo tiras todo para atrás? Si no, después yo no me caso. Yo ya elegí a la misión. ¿Por qué tengo muchos invitados? Bueno, pues si no la podías amenazar tampoco con eso. Y perdona que te lo diga. No, pues si no lo estoy avisando. Porque, ya, pero es que le puedes decir, si no, después no me caso. Primero veamos lo que digan los doctores. Tiene mucha gente invitada porque está tratando de merecer. Me viene mañana, ¿cierto? ¿Y cuánta gente se priva de ir al trabajo para después decirle no, no hagan matrimonio? Como que uno se va a estar riendo de ellos. Eso es lo que se trata. No, pero ¿cómo se...? A ver, perdona. Las personas que uno invita al matrimonio son personas que uno quiere. Son personas que te estiman. Esas personas saben que tú tuviste un accidente. Y si ellos se van a molestar o llegan a pensar que tú lo estás agarrando para el fideo, quiere decir que nunca te quisieron. Si no, 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 no me caso. Y no seguimos grabando, no sé. ¿En serio? Tú tienes que ser serio y adulto también para entender lo que un doctor te puede decir. Sí, pero es que yo he ido a los doctores y yo sé que es huevo. O si no, mejor no hagamos ni una hueva. No me parece que me ha respondido así. No está de muy buen ánimo la verdad el paciente hoy día. Me dijo que está choreado y yo le digo que lo entiendo porque obvio se está acostumbrando también a una nueva situación y un nuevo estilo de vida. Yo quiero saber, y él quiere saber también, qué fue lo que dijo la Junta Médica después de haberlo podido examinar el día de ayer. Sí, la idea es que tú tengas más herramientas, rehabilitación motora, rehabilitación psicológica, entrenamiento de enfermería, para todo lo que significa tu cuidado básico. Sí, a lo que voy yo, ¿me puedo casar mañana o no? Es súper riesgoso hacerlo mañana. Nadie aquí quiere que a ti te ocurra... No, se tírenme para la casa. A ver, no, tranquilo, déjame ir a hablar con ella. No, me voy a ir para la casa. Alan, espérame un poquitito. Déjame ir a conversar con ella. ¿Para que me tiren para la casa nomás? No, no quiero, nada más. Alan, dame un segundo, por favor. Marcela, ¿puedo pasar? Bueno. Después de la Junta Médica, ¿tú crees que el matrimonio de mañana se tiene que cancelar? Yo creo que sí. Ok. A él lo que le complica es quedar mal con sus invitados, porque tengo la sensación que él quiere hacer su vida normal para decirle a todo el mundo que está bien. Sí, sí. Él no está preparado para tener el nivel de emoción y el nivel de actividad física que requiere un matrimonio como él lo tiene pensado. ¿Él no se puede sentar en una silla de ruedas hoy día? No por más de 15 minutos. ¿Y si se sienta más de 15 minutos, qué sucede? Su presión baja de tal manera que puede provocar un shock y puede tener consecuencias fatales. Ya, pero tranquilo. Es portuguesa, ¿no? No, pero me quiero irme. ¿Qué pasó? Está muy... ¿Está afectado? Sí, muy fin. Ya. ¿Qué pasa, perro? Vamos para la casa, yo. Después de que la junta médica se juntó, No, vamos a irme para la casa. Las noticias no son las mejores. El matrimonio se tiene que cancelar. Por eso no, yo me voy para mi casa. Lo que pasa es que no te pueden sentar más de 15 minutos en la silla de ruedas, porque el proceso de acostumbramiento... Por lo que llevo la camilla, nomás para adentro, nomás. Ah, no. El camilla y todo para adentro. O sea, al final es muerto de viento de marea en la hueva, ¿no? Yo entiendo tu frustración, pero créeme que una vez de... No siga hablando si yo no lo estoy escuchando en serio. Pero quizás tu señora se puede... ¿Les puedo pedir un favor? ¿Pueden salir todos las cámaras? ¿Me puedo quedar yo con él un segundo y conmigo? Por favor, ¿pueden salir todos? Se los pido. En serio. Cámara, micro, todo. Yo sé que estás enrabiado con la vida, pero yo te quiero decir que lo único que nosotros estamos haciendo es entregarte y ayudarte para que tú tengas una recuperación de la mejor forma posible. Es que estoy enojado, güey. Sí, sí, güey. Ven, mírame, güey. Mírame. Mírame. Ya voy. Nada, tranquilo, güey. Si yo sé, pues, güey, mírame. Amigo mío, güey, sí sé. ¿Qué han pasado? ¿Qué, güey? Mira, ahora no puedo ni caminar. Déjame ayudarte para que te recuperes bien. Sí. ¿Ya? Ahí conversamos. Te van a llevar. Sí. ¿Qué pasa el doctor nomás? Para que te diga cuánto se puede nomás. ¿Te parece? Eso es lo más responsable que tú has dicho. Y eso es amor a tu hijo y a tu señora. Mira, Marce, yo quiero saber una cosa. ¿Cuándo le estaría en condiciones de poder casarse? Según lo que dirán los doctores. Mira, mientras nosotros te entregamos el máximo de herramientas, puede ser lo antes posible. Pero puede ser en un mes, en tres semanas. Antes. Antes. En dos semanas. Sí. Listo, ¿viste? Podemos, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar en una cosa. Yo me puedo encargar también, con tu señora, de llamar a los invitados y yo mismo ir a decirle. Ya. ¿Ya? Para que estés tranquilo. Si ellos te quieren, te van a entender. Sí. Si bien a muchos les podría molestar la actitud de Alan, su rabia y frustración porque su matrimonio se canceló son muy válidas. No olvidemos que a sus 27 años se enteró que quedó parapléjico tras el accidente en moto que tuvo con su novia. Es natural que sienta esa angustia y se quiera desquitar con quien tiene más cerca. Pero me preocupa lo que esté sintiendo Michelle. Ella ha estado en todo este momento callada y con lágrimas en sus ojos. Ay, qué fuerte. Michelle, ven para acá. Sí, tranquila. Puede amanecer, sí. ¿Estás angustiada? Sí, porque me da pena verlo así. Se despertó así, que tenía pena, que extrañase a su papá, que por qué no puede caminar. Que estaba aburrido. Entonces tampoco estaba bien para mañana. Si bien amaneció mal. Es verdad que el hijo que me hubiera preferido estar muerto que a ti. Es una situación demasiado angustiante. Te lo digo honestamente, a mí me dieron ganas de, en el momento, decirle que se fuera el carajo. Pero no lo hago porque entiendo y trato de empatizar con el dolor que debe estar sintiendo ahora al darse cuenta que no va a poder volver a caminar. Sí, duro igualar todo, despertando contento. Era mucha alegría la que tenía. Pero tú entiendes que el matrimonio hay que suspenderlo. Sí, yo sí entiendo. Tú vas a tener que ser tan fuerte para poder enfrentar todo lo que se viene. Porque esto hoy día es uno de los tantos episodios que pueden venir hacia el futuro. Sí. Ahora, sí te digo que no te sientas sola. Porque nosotros te vamos a acompañar. Y aunque Alan más adelante nos vuelva a mandar a la punta del cerro, nosotros igual vamos a estar a tu lado. Sí. Gracias. Y vamos a esperar ese momento para que ustedes se puedan casar y para que él pueda estar un poco más estable para tomar esta decisión. Yo decía que vaya a disfrutar tú si estáis mal. Ahora váyanse a su casa y empecemos a llamar a la gente y empecemos a avisarle. Gracias.